Los cientos de casos de falsos positivos se han constituido en el símbolo de la violencia ejercida por agentes del Estado. Familiares de estas víctimas siguen reclamando justicia, verdad y reparación. Las madres de Soacha se han convertido en emblema de las víctimas por ejecuciones extrajudiciales. Ha sido tal vez una de las prácticas criminales del Estado colombiano más terribles. Haber utilizado jóvenes civiles, haberlos disfrazado de guerrilleros para poder mostrar resultados. Rechazan la lentitud de las investigaciones y la poca visibilidad de este tipo de casos. Ha habido algunas condenas en algunos casos a militares, pero no se llegan a los altos mandos. Reclaman que el Estado garantice verdad, justicia y reparación también para estos casos. Por supuesto que en el caso de las madres de Soacha, que es uno de los casos más escalofriantes de toda esta violencia que hemos padecido, pues el colmo, colmo sería que no se llegaran los tres aspectos que se han mencionado a una reparación satisfactoria para esas víctimas. Piden que se conozca toda la verdad, que no hayan acuerdos o pactos al interior del Estado y sus instituciones para proteger a los responsables. Lo que debemos hacer es darle toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo, porque tienen el derecho a conocer lo que pasó con sus hijos. Tienen derecho a que los responsables de esos crímenes sean sancionados. Afirman que las ejecuciones extrajudiciales no son algo de ahora y por el contrario, han sido una práctica sistemática en la historia del conflicto en Colombia. Gracias por ver el video.